Este, al, al Resident Evil, le voy a quitar el volumen, porque pues si no, no van a escuchar el video, que es lo principal, recuerden que pues, esta, esta campaña de Resident Evil la vamos a rejugar, yo creo que varias veces, entonces pues para ahí nos preparan, ¿sale? Lo que vas a ver, un misterio sin respuestas, es completamente real, este video no tiene la función de contarte algo entretenido, como más bien servir de mini documental, para relatarte un hecho verídico, un misterio de la era moderna, Y lo que estás viendo en pantalla, es uno de los poquísimos videos que se pueden conseguir en internet, de la línea aérea más oscura y misteriosa del mundo, Janet, la única, en que puedes ver desde donde despega, pero jamás, quienes son sus pasajeros, ni hacia donde, se dirigen. Sea como sea, las ubicaciones de Estados Unidos y el mundo donde Janet Airlines se supone que aterriza, estas son completamente secretas. Si vas a cualquier aeropuerto de Estados Unidos, o a alguna página web, donde se vean los vuelos en tiempo real, puedes comprobar que Janet existe. Y obvio, hay veces en que lista a los aeropuertos donde aterriza, porque sea quienes sean las personas que transporta, a veces, estas necesitarán ir a aeropuertos comunes. Pero, por esta imagen, notarás que también hay numerosas veces, en que no te informa hacia donde van a parar, sus vuelos. Y lo más curioso de todo, es que esta aerolínea, es sumamente activa, trabaja todos los días. Averígualo tú mismo, o tú misma, en este link. No, gracias. ¿Qué tal, Ligen? ¿Salen gemidos? No nos vamos. En la página web que estás viendo en pantalla, puedes atestiguar que se te informa el nombre de la línea. Se te informa qué tipo de nave está volando, pero no quién es el operador, ni el número de vuelo, ni otra información común acerca de la aeronave. No hay ningún puesto donde puedas comprar boletos para volar en Janet. No existe página oficial en internet para volar en Janet. Ni siquiera tiene nombre. Janet se debe a un acrónimo que reza lo que lees en pantalla, que traducido al español significa, solo otra terminal no existente. Título paródico que empleados de aeropuertos alrededor de Estados Unidos le han dado. Durante años, se ha teorizado que vuela donde ninguna otra línea comercial puede ir. Por ejemplo, se dice que transporta empleados del Área 51 o de Groom Lake, otra base secreta. Pero lo que impresiona realmente es que Janet viaja a muchos lugares de Estados Unidos cuya ubicación es desconocida. Incluso va a parar a islas que no están listadas en un mapa mundial oficial o incluso en Google Maps. Lo que entonces querría decir que el mundo está lleno de lugares secretos que, a diferencia del Área 51, no conocemos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Los aviones son solo distinguibles por una franja roja. No tienen nombre. No se sabe quiénes están pilotando ni tampoco quiénes conforman al resto de la tripulación. Tampoco se sabe quiénes son los pasajeros. Una persona en YouTube, una vez, tomó un video de lejos. Esto es lo único que hay en toda Internet. Más información que la que estás viendo no existe. ¿Y eso qué? Son pasajeros, ¿no? Hay algo más. Cada aeronave está equipada con un sistema que le permite ser rastreada en pleno vuelo por la torre de control. Los aviones de Janet no tienen ese sistema. Tan pronto despegan, desaparecen del radar. Pero qué bueno, necesito respuestas. Quiero una respuesta. Mira, quiero pronto. Sin embargo, he aquí la parte más espectacular. Janet no está listada como una aerolínea del gobierno de los Estados Unidos. Ya que ese país, para vuelos que tienen que ver con sus secretos, utiliza aeronaves militares. Te das cuenta, entonces, ¿qué es exactamente esta aerolínea? ¿A quién o quiénes le pertenece? ¿Y cuál es su propósito? Desde hace más de 50 años, nadie ha dado nunca una respuesta oficial al respecto. Y aún así, trabaja todos los días. Uno de esos misterios, pues, que hacen de este mundo un sitio más interesante. Y es 100% real. 100% real, no fake. Ah, no más. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Te lo apreciaría mucho. La aplicación RIDU es 100% gratuita y ahí puedes escuchar historias de terror nuevas narradas por mí. En especial algunas que no podrías subir a YouTube por ser demasiado fuerte. Está muy perro eso del avión, ¿eh? O sea, no mames. Ustedes si subirían a un avión así, yo ni de pedo, cabrón. Y aunque me pagaran, no. ¿Sabe dónde... Llegué a parar esa madre, güey? Perdón, ¿eh? Nom, nom, nom. Nos faltan chingos de videos. Chingos. La base militares, ¿eh? Recuerden, si gustan que ya tenga el YouTube Premium, pásense a Twitch y suscríbanse, no sea mal. ¡Neta, güey! La Fundación SCP es una organización ficticia que en Internet se puede hallar en la forma de wiki. Documenta una serie de criaturas, entidades, individuos y objetos extraños que desafían las leyes naturales, las cuales han de ser apartadas del mundo y contenidas por el bien de la humanidad. Quizá reconozcas a la criatura en pantalla porque viene de estas historias. No, no. Pero como te dije antes, es ficticio. Es un producto de entretenimiento literario. Lo que te voy a presentar a continuación es lo que más se le parece en el mundo real. La gente está demasiado acostumbrada a que todo tipo de secretos extraordinarios vengan de Estados Unidos. Pero pasa que la base científica y militar más secreta y secluida del mundo no es de ese país. No, no, no. No me acordaba que venía de Estados Unidos. Yo pensé que había animación. Y recién en 1992, la CIA descubrió su existencia y lo publicó en un documento de Naciones Unidas que emergió en 1996. La razón por la cual la CIA incurrió en esta muy poco amistosa rateada pública es que por un tratado de paz firmado entre Gorbachev y Reagan en 1987, esa base no debía existir. Si bien se sabe hoy que fue creada en 1959, en teoría, luego del tratado entre las dos excelencias, tuvo que haber sido desmantelada aun si su existencia fuese desconocida por el mundo. Está ubicada en lo más profundo de las montañas urales y se llama Mescoríe. Los pocos datos conocidos de ella son tan estrambóticos que resultan difíciles de creer. Pero te aseguro, son reales. Para empezar, el complejo mide 400 millas cuadradas. Para crearla, los rusos tuvieron que minar montañas enteras desde adentro. Además, la base en sí tiene muchas partes subterráneas. Se sabe que tuvieron que emplearse 10.000 trabajadores para construir a Mescoríe. Al principio, Estados Unidos pensó que simplemente era un silo para albergar bombas atómicas y tesoros del arca soviética. Pero conforme fueron realizando la magnitud de la base, supieron que era mucho más. Una serie de imágenes satelitales de la base tomadas por el Pentágono reveló que Mescoríe era distinta a cualquier otro complejo del mundo y lograron descubrirlo luego de un trabajo de inteligencia extraordinario. Porque incluso con satélites capaces de tomar fotos, la base, que nuevamente está en el interior de una inhóspita y obscura cadena montañosa, es muy difícil de detectar. Para empezar, en Mescoríe se creó un dispositivo denunciado por Estados Unidos como Doomsday Machine, La Máquina del Día Final. Una inteligencia artificial sofisticada que era capaz de realizar lanzamientos nucleares por sí mismo, seleccionando objetivos de interés en todo el planeta. La Máquina del Día Final, o Mano de la Muerte, como la llamaron sus padres soviéticos al momento de crearla, entraría en acción si Rusia perdiese una guerra y se enfrentara a la devastación nuclear. Esto es real y hubo un fuerte impas diplomático en los 90 por su existencia. Ok. La Máquina del Día Final de Rusia todavía sigue, digo. Puede. Ay, cabrón, perdón. Esta inteligencia artificial está aún albergada en Mezgoriev. Una de las cosas más extrañas que las imágenes satelitales revelaron es que la seguridad alrededor de esta base es simple y llanamente brutal e inexpugnable. Pero presta atención. Eso es alrededor. En su interior hay múltiples tropas armadas fuertemente que van de acá para allá utilizando enormes trajes nucleares que a la vez sirven como impermeables para evitar todo tipo de contacto con sustancias peligrosas amén de radiación. Para almacenar bombas atómicas no es necesario este traje. Eso dio a pensar en su momento. Ah, chale. Perdón, amigo, se quita la inspiración, pero... Que en Mezgoriev se crean devastadoras armas químicas. No, que es bien humilde. Pero hay otro detalle sin explicación que llamó mucho la atención. Estos soldados iban como te dije antes fuertemente armados. Manejar un arma con un traje de esta naturaleza es amén de bochornoso y poco práctico. Muy extraño. ¿Por qué van armados hasta los dientes dentro de su propia base soldados o personal especial que encima tienen que llevar trajes nucleares? ¿Qué necesidad hay de ir cargando armamento bélico tan pesado dentro de sus propios e inexpugnables silos? Quizá ayudes a ver o más bien recordarte que Mezgoriev queda en las montañas Urales construida sobre la misma localización donde en la fecha 2 de febrero del año 1959 nueve personas fueron encontradas asesinadas y algunas despedazadas de manera brutal con sus cuerpos hundidos además de radiación en posiciones que revelan que durante sus últimas horas de vida intentaron desesperadamente escapar por la noche caso mejor conocido como el incidente del paso Diatlov la CIA estima que la construcción de Mezgoriev empezó en el año 1960 un año más tarde de los sucesos del paso Diatlov no es mucho más lo que te puedo contar al respecto porque no es mucho lo que se sabe al día de hoy Rusia por fin reconoce que la base existe pero se niega a decir nada al respecto y alega el mismo derecho que tiene Estados Unidos a mantener profundos secretos de Estado si el video te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo me gustó me gustó hermanito la neta no sé por qué me tumbaron el video casi casi pero si no fuiste tú no te preocupes yo aún así te quiero mucho lo reconoces sabor ligero delicioso y refrescante ese color que no te lo que lo que se sabe no te preocupes no te preocupes a continuación te contaré tres cosas que te van a dar mucho en qué pensar Sobre todo luego, cuando estés viendo los Juegos Olímpicos Por lo general, cada vez que te digo que algo te va a dar mucho en qué pensar Viene acompañado de intenciones macabras Lo de hoy no es el caso Lo de hoy viene más por el lado de ¿En qué estaba pensando el Comité Olímpico cuando autorizó estos deportes? En víspera de las Olimpiadas Quiero presentarte las tres disciplinas más extrañas en la historia de los Juegos Olímpicos Todas han sido más que simplemente descartadas Fueron eliminadas y hasta prohibidas de la competencia En la actualidad, el Comité Olímpico prefiere hacer de cuenta que lo que estás por ver Nunca ocurrió Muchas gracias Lo que enciende la antorcha de este top Deviene de algo que jamás fue un deporte Sino algo muy serio y brutal No había Twitter Y este era el modo en que dos caballeros resolvían diferencias irreconciliables El duelo a tiro limpio El concepto es simple Y seguramente no necesitas que te lo explique Lo habrás visto muchas veces en series, películas y hasta la literatura Y no era cuento Hubo una era en la historia Que esto se hacía de verdad Así se resolvían las grandes disputas entre dos personas Y aunque no era tan usual A veces las mujeres también se batían a duelo El comité de 1906 En Atenas Decidió que tenía valor agregarlo a la cartera de Juegos Olímpicos Las reglas Separación de 20 o 30 metros de distancia entre los caballeros Ambos contendientes iban protegidos Y si bien las pistolas eran reales Disparaban balas de cera concentrada Lo cual sí, dolía mucho Y podía llegar a causar heridas severas Donde te dieran un área no protegida El último gran campeón fue el capitán León Moirot de Francia Quien ganó el evento de duelo a 20 metros Debido a que este juego se practicaba frente a una gran audiencia Que las balas de cera también podían llegar a matar Y que realmente esto no era un deporte Este juego fue retirado de las olimpiadas Número... ¡Lo han dejado! ¡Oh! ¡Ay, la mamis! Pareciera que la disciplina olímpica que continúa No merece quedarse en esta lista Sobre todo comparándolo a lo que acabamos de ver Pero Te voy a explicar cómo era en los viejos tiempos Date, date hijo Soy muy vieja para ti No es cierto Ya vamos a empezar con obra sexosa Y quienes se den cuenta del horror implícito Antes de que yo explique cuál era el problema con esta disciplina Se ganan medalla de oro Mira bien la foto ¡No manches! ¡Los voladores de Papantla! No cabe duda México siempre Ahora sí que sí México siempre En los mejores momentos Lo que se queda con este escaño en la lista Es la competición de escalar a la soga Algo que Si eres millennial Probablemente alcanzaste a hacer en clases de educación física en la escuela Yo no Solo que una cosa era como se hacía en nuestros tiempos Y otra Como se hacía en los viejos Y por viejos Me refiero a hace 100 años y más ¡Su perra madre! Mira bien la foto Que está terriblemente mal aquí Para empezar Es loable que un atleta Logre subir tanto como un edificio Pero No hay conchoneta Claro güey No mames ¡Pero qué putas! Pasa que si los atletas perdían el equilibrio O los abandonaba la fuerza Cosa perfectamente posible Estaba en peligro Obviamente mortal De caer al vacío Sin nada que amortiguase el golpe De hecho Los competidores podían llegar a subir tanto Que realmente nada Por más almohadones que pusieran Garantizaba que como mínimo Hubiera huesos rotos o Una tragedia Y con respecto a las mallas de contención Como las que ponen en los circos Bueno Como ves Al comité olímpico No se le ocurrió Se lo creo que sí La verdad Sí Ten en cuenta que En eventos de este estilo Ha habido récords De hasta 50 metros Por ello Por ello incluso en aquel entonces Las autoridades de los Juegos Olímpicos Se dieron cuenta de que tarde o temprano Ocurrirían siniestros Y la disciplina fue eliminada La idea era subir la mayor cantidad de metros posibles En el menor tiempo Uno de los grandes campeones históricos Apareció en el 1896 El griego Nicolaos Andriacopulos Pero lamentablemente Muchos de los datos referente a sus méritos No fueron registrados adecuadamente Esta madre Pinche suerte Número 2 Bueno pero ya ¿Cuánto dijo otros? ¿Cien años? Si no Cien años Si no Los tres primeros meses de formación Se realizan en escuelas de hogar Donde se adiestran las cumplidoras Para su futura misión de amas de casa Y madres de familia Hay mucho de qué hablar Referente a los viejos tiempos Una de las cosas más divertidas Es recordar todo aquello que se podía hacer Pero que hoy resulta impensable Tan impensable Que hasta te pone incómodo De tan solo verlo en internet Sin embargo Esto difícilmente generará Una discusión política Entre un bando y otro Pues estoy seguro De que la inmensa mayoría Se va a horrorizar Sin distingo Por lo cual recalco Pero que Si Esto fue un deporte olímpico Pero ocurrió Solo en los juegos de 1900 en París Y más nunca volvió a suceder Especialmente porque El lugar donde se realizó Este juego Dejó atrás una masacre de sangre Plumas Y uno que otro pedacito de carne Sobre el sombrero de las damas Oh sí El tiro al blanco con palomas reales No fue un juego celebrado en las olimpiadas de 1900 en París Las reglas eran simples Si fallabas dos tiros Quedabas descalificado Quien lograse matar más aves Ganaba la medalla de oro El primer y último gran campeón Fue el belga León de Lundén Quien alcanzó un impresionante récord Al hacer volar a 21 palomas consecutivas Aquí lo vemos en la foto Posando orgullosamente con su fiel rifle Le sigue muy de cerca el francés Maurice Faur Quien falló dos veces Luego de 20 tiros exitosos El australiano Donald McIntosh Se hizo con la medalla de bronce Con 18 pajaritos eliminados 18 Hay gente que considera que las palomas son una plaga Sin embargo el comité olímpico Luego de toda la sangre y plumas que hubo que limpiar Amén de una audiencia que mostró gestos de disgusto Durante la competición Decidieron que el tiro al blanco con palomas Debía ser Debo dir despedida Número Cancelado Por así literal wey ¿Para qué te cagaste? Si el video te gustó Por favor dale pulgar arriba Y suscríbete a este canal Muchas gracias Únete a mi canal de Discord Por favor Sé parte de la comunidad de horror Más grande de Claro, claro Mi buen Dross O sea No lo voy a hacer No, no es cierto No es cierto Con un pastel sanón O mil hojas ¿Qué es lo que hace Maltrón? No hay nada que haga Maltrón En la ciudad de Montevideo Ya Hay un hotel tan pintoresco como misterioso Que dejó una huella imborrable En la memoria colectiva de los uruguayos Se trata del mítico hotel Cervantes Este viejo edificio Además de haber alojado a varias personalidades Quedó signado por la historia que da origen a la leyenda urbana De los espectros que habitan en su interior El Cervantes cerró sus puertas hace muchos años Hoy en su lugar funciona otro hotel mucho más moderno Las cosas cambiaron desde entonces Pero hay algo que sigue intacto Y que no se ha modificado en lo más mínimo Los relatos que involucran algunas presencias Que se manifiestan en el lugar La madre Ya le salió una chingadera Ya le salió una chingadera El hotel Cervantes de Montevideo Emplazado sobre la calle Soriano Fue inaugurado en el año 1927 De estilo florentino Este lugar se dio el gusto De alojar a celebridades de la talla de Carlos Gardel O el célebre escritor argentino Julio Cortázar Ok Precisamente en la habitación 205 Donde se hospedó este gran escritor Dio a luz uno de sus cuentos más recordados La puerta condenada Publicado en el año 1956 En el libro Final del juego A partir de ese acontecimiento El hotel quedó envuelto por un halo enigmático Hay quienes dicen que la habitación 205 ¿De dónde? Inspiró a Cortázar Esta historia ¿Dónde está el pendejo? Alza Cuentan que esta habitación Es como una puerta que conecta nuestro mundo Con otro bastante perturbador Un mundo Dimensión Paralela Tranquila güey, te vas a meter esa madre No hace mucho tiempo Un director de cine argentino Se hospedó precisamente en la habitación 205 Y allí vivió una experiencia que lo dejó marcado Una experiencia religiosa El día en el que este hombre se alojó Dejó sus pertenencias y se acostó Para relajarse después de un largo viaje Entonces escuchó algo que llamó su atención El llanto de un bebé No le dio mucha importancia Y se quedó un largo rato dormido A eso de las 5 de la tarde Se levantó para ir al restaurante del hotel A tomar café Justo cuando abrió la puerta Se topó con una mujer de vestido color salmón Que salía de la habitación 204 ¡Au! Esa misma habitación de la que provenían Los llantos del bebé La saludó y se dirigió a la cafetería Se sirvió una taza de café Y entonces Ahí volvió a encontrarse con aquella mujer De la habitación 204 La vio sentada y le preguntó Si podía acompañarla ¿Te molesta si me siento? No, no, siéntese Charlaron de cosas hasta que De golpe La muchacha se comportó de manera extraña ¿Muchas? Sí, soy director de cine La madre, güey Se estaba poniendo bien interesante Hay algo realmente mágico En la calle abierta Ay, disculpe ¿Me contaba? El hombre quedó extrañado Con aquel comportamiento Pero Igualmente siguieron hablando Un rato más De manera Distendida Esa misma noche El caballero Fue despertado Durante la madrugada Por los incesantes Llantos de un bebé No mames Ata madre Ata madre Al principio le pareció ver movimiento dentro de su cuarto, pero prendió la luz y allí no había nadie. Igualmente, ese detalle no lo tranquilizó en lo absoluto, porque el bebé del cuarto de al lado seguía llorando. El tipo la pasó mal con aquellos funestos sonidos que parecían volverse más fuertes con el correr de los minutos. Pegó su oreja a la puerta y escuchó la voz de una mujer, seguramente su vecina, que intentaba calmar al niño con una canción de cuna. Fue hasta la habitación 204 y tan intrigado como fastidiado, golpeó la puerta una y otra vez, pero del otro lado nadie le contestó. El director volvió a su habitación la 205. Aquella noche apenas pudo conciliar el sueño. A la mañana siguiente volvió a encontrarse con la mujer de la 204 y entonces decidió hablarle y contarle que le costaba dormir por culpa de los llantos de su hijo. La habitación 204, 205. No sé, es un poco ridículo, me da un poco de vergüenza, pero... Es que yo escucho el bebé llorar y... No sé, me sorprende que no te veo con él en brazos nunca, que no andas con él. Yo no tengo hijos. Ah, no, soy estéril. La chica cambió su cara sonriente por otra que denostaba un gran enojo. Y entonces, antes de levantarse de su asiento, le dijo que ella no tenía ningún hijo. Dicho esto, se alejó del lugar caminando a paso rápido y muy molesta. El hombre decidió seguirla para pedirle disculpas, pero no pudo alcanzarla. La chica entró en su habitación y se la cerró prácticamente en la cara. Perdóname, perdón. Golpeó la puerta a la vez que intentaba explicarse. Oye, te hablo. Cuando entonces, fue sorprendido por una persona que le preguntó qué estaba haciendo. Disculpe, ¿necesita algo? Era un conserje del hotel. El hombre le explicó la historia, amén de los llantos del niño que no lo dejaban dormir. Con un bebé, si no... Al escucharlo, el empleado, sorprendido, le reveló entonces. ¿Qué quedó con un bebé? Vamos a ver el zapato. Perdón, eh, perdón, perdón. Señora, esta habitación es tan desuso hace más de dos meses. ¡No seas cabrón! No había ningún huésped alojado en esa habitación. Y además, la misma no se usaba desde hacía al menos un par de meses. Al escucharlo, el director de cine quedó aterrorizado. ¿Con quién interactuó aquellos días en los que estuvo alojado en el Hotel Cervantes? ¿Cómo se podía explicar todo lo que había pasado? ¿Qué secretos se esconden detrás de esas viejas paredes? Esas preguntas siguen dando vueltas en su mente y hasta el día de hoy continúan sin respuesta. Las décadas transcurrieron y el brillo que alguna vez distinguiera ese icónico hotel de la capital uruguaya se fue apagando hasta que, a principios del siglo XXI, el Cervantes cerró sus puertas definitivamente. Durante algunos años, el edificio permaneció vacío. Lo único que funcionó allí fue un solitario estacionamiento. Durante esos años de inactividad, muchas personas reportaron ver sombras que deambulaban por el interior del edificio. Sombras que se asomaban a las ventanas o andaban en las inmediaciones. Algunos serenos que vigilaban el lugar llegaron a aterrarse al descubrir que durante sus interminables horas de trabajo se escuchaban ruidos provenientes del interior del edificio, a pesar de que ellos sabían perfectamente que el lugar se supone estaba deshabitado. Esa imagen triste y decadente del Cervantes cambió el día 3 de noviembre de 2011, cuando el edificio reabrió sus puertas completamente renovado bajo el nombre Esplendor Hotel Cervantes. Cuentan que, a pesar de que el Cervantes cerró sus puertas hace años, algunos espectros siguen ocupando sus habitaciones. Empleados del nuevo hotel aseguran que en el interior del flamante Esplendor se escuchan ruidos cuyo origen es desconocido, especialmente en la popular habitación 205. También dicen que los ascensores suben y bajan solos sin que nadie los llame, y que las luces se apagan y encienden solas también. afirman ver espectros que pasean por los pasillos o incluso dentro de los dormitorios. piensan que se trata de los fantasmas de antiguos huéspedes que permanecen alojados en esas habitaciones legendarias, cuyas puertas hoy siguen abriéndose y conectándose, supuestamente, con el más allá. Lo cierto es que el Cervantes, hoy llamado Esplendor, parece estar habitado por algunos de los fantasmas de antaño, y hoy están dispuestos a compartir sus habitaciones con las voces anónimas. Ni más. AAaaa... ¡Ay! Som mamy. ¡Yahan, güey! Estuvo muy chingado este DRAWHA, Spútes... Me gutó. Pichas drogas, güey. Pichas desexine, yo no sé como le hacen, pero ¡eh! ¡Que chingada eres, qué chingas! ¡Que, que chingy... Andale! Lo digo con mucho respeto Pues cada víctima fue real Y sus memorias han de ser respetadas Este es el top con la mayor carga de maldad Que has visto jamás Te cuento que en él Haremos un repaso por los seres humanos Más degenerados Más perversos y desfachatalamente viles Registrados en la historia Este es el que nos resumirá en pocos segundos Hasta el peor allá al final Cada uno tiene en su haber Historias reales e infinitamente peores Que no solo la cultura sino la religión Le achaca al mismísimo diablo Prepárate porque estos son Los 7 seres humanos más malignos De la historia Número 7 ¿Cómo es posible que un asesino serial Con apenas 10 víctimas? Nos abra las puertas de este top Nada más 10 Oh pendejo Sí Es el séptimo lugar apenas Pero Podría recibirnos alguien con un contador de víctimas más grande ¿No? No Según el doctor en psiquiatría forense más eminente Que trabajó para el FBI Y tengamos en cuenta que el FBI es la autoridad mundial máxima en asesinos seriales El doctor Michael Stone definió 22 niveles de maldad Y tan temprano como en el puesto 10 Ya se ven a los asesinos narcisistas Haz de cuenta que el nivel 22 Está reservado para los psicópatas más depravados y crueles Aquellos que legítimamente disfrutan y son felices Causando dolor Dennis Kader Alias el asesino VTK Queda ahí El motivo principal es que Dennis no estaba loco Era una persona completamente cuerda Cuyo hobby era elegir no víctimas particulares Sino familias Y matarlas A punta de pistola Dennis Kader asesinó a un padre delante de su esposa e hija Y luego las violó y torturó a ambas Dejándoles en claro en todo momento que no iban a sobrevivir Dejó a la madre de última Dejó a la madre de última solo para que ella viera como mataban a su hija en frente suyo Dennis Kader dejó al hermano menor vivo Quería que el chico volviera y se encontrara con su familia muerta Para entonces enviar cartas anónimas burlándose y troleando al huérfano Que poca madre Dennis Kader también disfrutaba asesinando mascotas Con toda su puta madre Cuando el doctor Stone estudió a este tipo Descubrió que Rader no había tenido una infancia traumática Ni ningún problema en particular Era un padre de familia y Entre asesinato y asesinato Podían llegar a pasar años No tenía urgencia por matar En pocas palabras Rader No estaba loco Él lo hacía Por hobby Espero que ahora entiendas Por qué con tan solo 10 víctimas El asesino V.T.K. Alias que él mismo se puso Queda en el séptimo lugar De este top En el séptimo Dios Yo no voy a poder regresar acá ¿O sí? Número 6 La mujer que alcanza el sexto puesto Vivió en Inglaterra durante el siglo XIX Era enfermera y nana Incontables familias contrataban sus servicios E incontables familias fueron rotas gracias a ella Amelia Dyer Amelia Dyer es considerada la asesina serial de niños de sexo femenino más prolífica de la historia Su método Su método Ganarse la confianza de los padres Apenas la dejaban sola en casa Esta mujer les robaba todo lo de valor y Como firma personal Asesinaba al oa los bebés de la casa Les ataba una soga en el cuello Y la apretaba hasta matarlos Amelia Dyer sufría de depresión Pero no estaba loca Solo mató a incontables bebés del modo que lo hizo Por gusto Y lo único que quedó como recuerdo de esas vidas arrancadas Y sus familias destrozadas Fueron algunas fotos que para la época eran comunes Quien sabe de que estoy hablando Sabe de que estoy hablando No mami Número 6 Las pinches fotos Post-mortem No me acuerdo como les decían Disculpen mi ignorancia amigo Pero creo que muchos ya saben de cual Oh que poca Pinche coraje wey Número 5 La maldad nunca es tan pura Como cuando encuentra rienda libre en la mente De una persona completamente cuerda Y si bien el asesino sería el clásico más prolífico en la historia El señor Pedro Alonso López No entra en esa categoría Pues se trata o se trató de una persona profundamente enferma Eso no quita que independientemente de eso Experimentaba un éxtasis y un placer tal Al ver la mirada de terror de los niños y niñas que estrangulaba Que no solo lo excitaba íntimamente Sino que además Llegaba a un clímax Que él describe como inigualable Cuando mataba Se podría llenar una escuela entera Con las víctimas de este tipo Niños y niñas colombianas Peruanas Y ecuatorianas Cayeron tras el paso de un monstruo Que hoy Tendría más de 70 años Pero cuyo estatus legal es Desaparecido Algunos creen que el monstruo de los Andes Sigue matando Otros Teorizan que ante el fracaso de la justicia Por apartar a este degenerado de la sociedad Sin dudas Habrá quedado fuera de combate Tras un merecido ajuste de cuentas Pedro Alonso López No solo es el mayor asesino serial de América Latina Es también El mayor asesino serial clásico En la historia Número 5 Número 4 Voy a tratar de no manchar este top Con elecciones genéricas Porque sí Ya sé que todos esperan ver a este señor Y a este también Pero ellos no van a aparecer en este top Porque no creía No se desmerecen sus atrocidades Pero aún hoy Se discute que hubo gente mucho peor en el Tercer Reich Que él En cuanto a este animal Es exactamente lo mismo Aparte Hizo mucho daño Pero No se ensuciaba las manos Él Solo vomitaba órdenes La persona que sin embargo Sí se queda con el cuarto puesto Fue un político Uno que Sí Se manchó Las manos Ah cabrón No una Sino cientas de veces Un tipo que al menos en persona Daba mucho más miedo que Hitler y Stalin Iván IV Conocido mejor como Iván el Terrible Trajo reformas positivas a Rusia Pero por cada cosa buena que hizo Hay tres malas A la madre Iván descubrió que para ser respetado debía ser fuerte Pero en su despliegue de fortaleza Descubrió el placer por el sufrimiento ajeno Y por ello Esas demostraciones de poder No tardaron en degenerar en actos absolutamente infelices Aún para sus tiempos Vandalismo completamente innecesario Y desbalanceado Que llevaban a este hombre Hasta placenteros ataques de risa Por ejemplo Iván el Terrible Disfrutaba agarrar por el pellejo a los perros del palacio Y arrojarlos desde la torre más alta Porque le gustaba Como chillaban al caer Era adepto asesinar gente Arrojándolos a jaurías de perros hambrientos E infestados de rabia Esto te suena familiar George R.R. Martin Como muchos otros personajes y aspectos de su obra Juego de Tronos Tomó prestado de la historia Un ejemplo claro Es que literalmente copió a Iván el Terrible Cuando creó a Ramsey Bolton Con la salvedad de que Iván el Terrible También soltaba osos en la plaza Para que despedazaran No a sus enemigos Sino simplemente porque él disfrutaba el show De hecho Tras conquistar la ciudad de Novgorod Iván mandó a echar no solo a los hijos de sus enemigos Sino a todos los niños de la ciudad A las aguas heladas Solo porque él disfrutaba verlos ahogarse y sufrir La realidad es peor siempre Iván el Terrible Iván el Terrible no respetó ni siquiera la vida de su propio hijo Por un simple arranque de ira Aquí se le ve compungido por ello Pero la realidad es que lo que le preocupaba Eran las consecuencias políticas de su rabieta Pues ya estaba muy viejo Y con este acto No dejó nada suyo para heredar Con esto Cumplió el sueño De sus enemigos Número 4 Iván el Terrible Reinado de 37 jodidos años Número 3 Es difícil justificar por qué este japonés se queda con un puesto tan alto En especial porque su motivo fue la ciencia Pero lo cierto es que las atrocidades que alentó y planificó el Dr. Ishi Fueron tal Que incluso algo tan bello y noble como la ciencia Fue por siempre manchada por la absoluta inmoralidad de este tipo Ishi no solo es uno de los hombres más perversos que existió Él tiene el mérito de haber creado quizás El episodio más oscuro de todo Todo el siglo XX El doctor Shiro Ishi Fue el criminal de guerra más grande en la historia de la humanidad Superó muy, muy ampliamente a Josef Mengele Personaje injustamente más popular que él El jefe supremo del escuadrón 731 Probaba armas químicas en hombres Mujeres y niños Llegó a inyectar orina de caballo en mujeres embarazadas Solo para estudiar su reacción En la base secreta del escuadrón 731 El Dr. Ishi supervisaba la calidad de granadas y otros explosivos Colocando el mayor número de prisioneros en un lugar cerrado Llegó a cortar en pedazos a una mujer rusa embarazada Solo para saber cuánto podía sobrevivir el feto Probó la capacidad corrosiva de ácidos en los rostros y cuerpos de otros prisioneros de guerra Practicó amputaciones innecesarias Solo para perfeccionar la técnica médica Ishi realizó el mismo experimento tres veces metódicamente En hombres, mujeres, niños e infantes también Separó a hombres por país y raza Y uno a uno Los sometió a pruebas de dolor extremo Para comprobar cuánto puede soportar un ser humano Siendo sometido al más grande suplicio Antes de ocasionar La locura O un paro cardíaco En caso que te lo preguntes Sí Sí hubo doctores que se negaron a seguir adelante con las pruebas Y luego Y fueron ejecutados por traición Las atrocidades de Ishi Sirvieron para impulsar grandes desarrollos militares en el estudio humano Sea como eso te haga sentir Él queda en el puesto número tres O sea, cada vez que mencionan O sea, no quiero ni pensar cuál es el humo, cabrón Número dos Quien llega tan lejos como el segundo lugar Es una persona bien conocida Una mujer que aún hoy A más de cuatrocientos años de su muerte Sigue dando de qué hablar Se dice que Cleopatra Mandaba colgar vacas con poleas para darse duchas de leche Eso claro Cuando no se las daba en la tina La condesa Vattori, en cambio Tomaba todos esos recaudos Pero utilizando Seres humanos Niñas, para más detalle Esta señora estaba convencida De que si se bañaba con la sangre fresca de niñas Iba a evitar arrugas sobre su piel Es considerada como la asesina serial más prolífica de la historia Independientemente si hablamos de hombres o mujeres Pero con ella hay que hacer una distinción No es una asesina serial clásica Porque mucho de lo que logró Fue gracias a un abuso de poder sin precedentes Ya la perla Pero Vattori No era la típica noble Que daba órdenes desde un trono Ella se manchaba las manos Y muchas de esas Seiscientas niñas muertas Se encargó de asesinarlas Ella misma Un caso notorio Fue cuando le arrancó los senos a mordiscos A una jovencita Y no lo hizo por rabia Sino porque ella creía que aquello Sería un chiste divertido Para sus súbditos más fieles Quienes encima Le tenían que aplaudir estos actos Riendo a mandíbula batiente O enfrentar consecuencias Inusitadamente crueles Ellos Y sus familias Yo te describo el horror Pero tú Seguro ni estás Cerca De imaginártelo De sentirlo Como lo sintieron aquellas personas Más allá de arrancar uñas con alicates O dar monedas al rojo vivo A quienes obligaba a recibir A mano cerrada a los sirvientes El día del pago Te pido que cierres los ojos Escuches mi voz Y te imagines a ti misma O a ti mismo En esa situación Arrancarle los senos a mordiscos A una jovencita Que llora asustada Y te suplica que pares Que jamás te hizo nada Y quiero que imagines Que lo hagas Porque esa es tu idea De un chiste ¿Cómo? ¿Cómo te hace sentir? La condesa de sangre Para muchos Este ejercicio que propongo Es absolutamente inconcebible Por eso Y muchas 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 anécdotas más La condesa Bathory Se queda Con el segundo lugar Cuando su familia Decidió que era suficiente Y la encerraron Bathory Fue calificada Incluso entre los nobles Como un error De la naturaleza No mames Vamos con el uno, ¿no? No seas cabrón El hombre más malo En la historia Registrada Vivió hace más De 500 años En Francia Y llegó a conocer En persona Grandes figuras históricas Como por ejemplo Juana de Arco Se le llamó Barba Azul O también El varón A secas Y era abiertamente Pedófilo El problema Es que Gilles de Rice No solo arrancó La virginidad A infantes Que ni siquiera Sabían caminar Sino que además Disfrutaba De matar A sus amantes A veces Les abría el cuello Y los estrangulaba Mientras La sangre De los infantes Corrían Por sus dedos O a veces Se sentaba En las barrigas De los niños Y sentía placer Verlos sofocarse Hasta morir Balanceando su peso Porque el crujido De las costillas Rompiéndose Sobre sus nalgas Lo hacían reír Cuando el varón Se instalaba En un palacio Los niños Del área Desaparecían Había días En que Mandarle en mano Les arrancaba La cabeza A los chiquitos Otras veces Les abría el cuerpo Desde el pecho Hasta el órgano genital Los volteaba Y mientras Las tripas De ellos Y ellas Se derramaban Este hombre Tenía sexo frenético Con ellos El historiador Más destacado En la historia De Europa Jules Michelet Autor de La historia De Francia Describió A Gilles de Rice Con estas palabras Tanto Nerón Del imperio romano Como los tiranos De Lombardía Habrían palidecido En comparación A las atrocidades Perpetradas Por Gilles De Montmorency Laval No te he contado Ni el 10% De todos Los crímenes De este tipo Quien Además Durante su juicio Demostró Que no estaba loco Solamente Era un hombre malo No mames Yo soy Una de esas personas Para quienes Todo lo relacionado Con la muerte Y el sufrimiento Tiene una atracción Dulce y misteriosa Una fuerza terrible Que empuja Hacia abajo Yo hice lo que Otros hombres Sueñan No mames Yo Soy vuestra Pesadilla Que pedo cabro Para los finales De Gilles de Rice En el 6 de octubre De 1440 Antes de ser colgado Frente a una multitud En quien ¿En dónde? No En Ignantes Francia Cabro No mames Ay perro Asqueroso Si el video te gustó Por favor Dale pulgar arriba Y inscríbete a este canal Claro que me gustó No mames Muchas gracias Envío un agradecimiento A Gerardo Blumerfield Ya que él ayudó mucho Para la realización De este top Excelente Son amigos Muy chingón Muy chingón Pero bueno Hasta acá Lo vamos a dejar Mañanita Ya saben Stream Claro que sí Pues bueno Besazo Adiós Chicos Y chicas